Hoy celebramos la Asunción de la Santísima Virgen María. El celebrante es el Padre Carlos Martínez, Proclamador de la Palabra, José Jiménez, Ministro Eucarístico, José Ríos. La intención de la misa es por el eterno descanso de Bernadina Otero, coro pescador distribuido por Juan Guadarrama y su comentadora, Alexis Jiménez. María ha sido llevada al cielo para compartir la vida nueva de su Hijo Jesucristo. Hoy con toda alegría celebramos su fiesta, contemplándola a ella. Nos sentimos llenos de confianza con la esperanza de vivir también nosotros esta vida plena. Demos gracias a Dios porque Él ha mirado la pequeñez de aquella muchacha de Nazaret y ha llenado de su amor y de su gracia de Dios. Y demos gracias también porque ella, María, le ha respondido con toda su capacidad de fidelidad y entrega. Nos ponemos de pie para empezar con la celebración. Mi alma alabora al Señor, mi alma alabora al Señor, y que Espíritu se aleja en su presencia, porque todo poderoso ha hecho maravillas. Mi alma alabora al Señor, mi alma alabora al Señor, y que Espíritu se aleja en su presencia, porque todo poderoso ha hecho maravillas. Santo es Él, como María, como María, alabaré, alabaré la presencia del Señor. Como María, alabaré, alabaré la presencia del Señor. Mi alma alabora al Señor, mi alma alabora al Señor, mi alma alabora al Señor, y que Espíritu se aleja en su presencia, y que Espíritu se aleja en su presencia, porque todo poderoso ha hecho maravillas. Santo es Él, como María, como María, alabaré, alabaré la presencia del Señor. Como María, alabaré, alabaré la presencia del Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor bienvenido a esta Santa Eucaristía, hoy celebrando la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, el cuerpo y el alma al cielo. Hoy de modo especial ponemos nuestras vidas en manos de ella, de nuestra Señora, y suplicamos la gracia de su compañía, de su protección, de su intercesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia, la paz, del Padre de Dios, nuestro Señor, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Acogámonos hoy a la intercesión de nuestra Señora, y suplicamos a través de ella la misericordia de Dios. Pidemos de nuestro Señor que por intercesión de nuestra Madre, seamos renovados en la mente, en el corazón y en el Espíritu. Supliquemos la gracia de la conversión y el perdón de nuestras familias. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en el cielo, gloria al Padre fiel, y en la tierra paz y dicha a los hombres que amaré. Por tu inmensa gloria, gloria al Padre fiel, gloria a nuestro Dios en el cielo, gloria al Padre fiel, y en la tierra paz y dicha a los hombres que amaré. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, gloria al Padre fiel, gloria al Padre fiel, y en la tierra paz y dicha a los hombres que amaré. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, gloria al Padre fiel, gloria al Padre fiel, gloria al Padre fiel, y en la tierra paz y dicha a los hombres que amaré. ¡Alegrémonos todos en el Señor y alabemos al Hijo de Dios junto con los ángeles al celebrar hoy la Asunción al cielo de nuestra Madre y la Virgen María! Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste subir al cielo en cuerpo y alma, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos vivir en este mundo sin perder de vista los bienes del cielo, y con la esperanza de disfrutar eternamente de su gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos una atención a la Palabra de Dios. En la primera lectura, el pasaje del Apocalipsis se refiere al combate de la Iglesia, de Cristo, contra las fuerzas del mal. Nos habla de la señal de la mujer, la Virgen María, en donde la Iglesia ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el Arca de la Alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol y con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en la cabeza. Estaba encinta y apuntó a darle luz, y quemía con dolores de parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y en cada corona de sus siete cabezas. Con la cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo, en cuanto éste naciera. La mujer vio a luz a un hijo varón, destinado a gobernar las naciones, con cetro de hielo. Y su hijo fue llamado hacia Dios y hacia su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz prodigiosa que decía, Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y el poder de su Mesías. Palabra de Dios. 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 Escucha hija miras, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor De pie a tu derecha está la reina, la palabra de tu madre Las traen entre alegría y alcazar, van entrando en el palacio real De pie a tu derecha está la reina, la palabra de tu madre En la segunda lectura, entre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección se encuentra María Nuestra medianera y primogénita de los cristianos Escuchemos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como primicia de todos los muertos Porque si un hombre vino a la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos En efecto, así como Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida Pero cada uno según su orden Primero Cristo como primicia Después y a la hora de su aprendimiento, los que son de Cristo Enseguida será la consumación Cuando Cristo entregue el reino a su Padre Después de haber aniquilado todos los poderes del mal Porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies todos sus enemigos El último de los enemigos de ser aniquilado será la muerte Porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo Palabra de Dios Palabra de Dios En esta lectura, oímos el cántico de María Que al saber que es madre de Dios, exclama Ha hecho en mí grandes cosas Él que todo lo puede Busca primero el reino de Dios Busca primero el reino de Dios Y su justicia divina Y su justicia divina Y todo se os dará por añadidura Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 En aquellos días Padre de mi Señor Aleluya 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 los despidió sin nada, acordándose de su misericordia viva en la ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, estamos celebrando ¿Qué es solemnidad? La asunción de la Santísima Virgen María Cuando nosotros celebramos la asunción de la Virgen María escuchamos la voz de Dios y la palabra de Dios que sobre todo nos llena de esperanza al decirnos que nuestra vida no se agota definitivamente aquí en esta realidad que nuestra vida tiene una trascendencia, que nuestra vida está llamada a la eternidad convenía, hablando de la asunción de la Santísima Virgen María que fue llevada en cuerpo y alma al cielo convenía que aquella que es la Madre del Señor aquella que fue consagrada desde la eternidad por el Padre aquella que fue dispuesta para encarnar al mismo Dios en su vientre convenía que aquella que le dio de su carne y de su sangre al Hijo de Dios no conociera la corrupción del sepulcro la carne de Cristo y la sangre de Cristo es carne y sangre de María Santísima y se nos dicen y creemos nosotros por la Sagrada Escritura que Cristo murió y al tercer día resucitó y no experimentó la corrupción la tradición de la Iglesia habla de la Santísima Virgen María como aquella que fue absunta al cielo en cuerpo y alma y que tampoco ha experimentado en su cuerpo la corrupción Cristo resucitó y al resucitar venció la muerte la Santísima Virgen María es la primera que ha participado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo decía el apóstol San Pablo en la Carta de los Corintios que esta realidad de la resurrección tiene que, que es propia de Cristo como el primero y después los que son de Cristo y entendemos que en esta experiencia de la participación de la resurrección de Cristo la Virgen María se nos adelantó por una gracia excepcional porque lo que nosotros vamos a alcanzar lo que nosotros esperamos ella ya lo alcanzó nos enseña la Iglesia nos dice la Palabra de Dios que nosotros como seres humanos somos, estamos constituidos por cuerpo y alma pero cuando nosotros morimos si hay una separación entre el cuerpo y el alma y mientras nuestra alma se presenta a Dios para el juicio personal nuestro cuerpo experimenta la corrupción y se desopone y va a la tumba y tras la segunda venida del Señor entonces Él nos dice que nuestros cuerpos resucitarán y ese cuerpo que resucita se va a unir a nuestra alma en la eternidad y estaremos plena y totalmente con Dios como lo está la Santísima Virgen María totalmente en Dios plenamente en Dios esta mañana en la misa en San Patricio hacemos una reflexión de lo que significa eso hoy día nosotros al estar sometidos a esta realidad de espacio temporal nosotros estamos limitados por el tiempo y por el espacio usted y yo no podemos estar a la vez en dos partes ¿cierto? a menos que alguien de ustedes tenga el don de la dilocación que algunos santos el Señor se los dio estar en un lugar y otro a la vez no podemos estamos sujetos al espacio y usted y yo no vivimos en esta época y en la época antigua y en la futura a la vez porque estamos sujetos al tiempo solamente vivimos en este presente la Virgen María participando plenamente de Dios de la vida de Dios absunta en cuerpo y alma ella participa en la gracia especial que Dios tiene Dios es omnipresente es decir que está presente en todas partes no podemos concebir un lugar donde no está Dios Dios está en todas partes la Virgen María participa de esa gracia como un reflejo de la omnipresencia de Dios ella está presente en toda realidad humana y no solamente en esta realidad presente en una realidad que desborda el límite del tiempo presente sin límite de tiempo y presente sin límite de espacio en realidad la cosa ok es decir a la vez que la Virgen está a su lado está al lado de una persona que vive en la China de la Virgen que vive en el África de toda la humanidad porque es madre de todos y tiene esa gracia de una gracia especial de Dios está presente en todos en todo como participación de Dios no por los méritos personales de ella sino por la presencia de Dios en ella que la plenificó y la experiencia de la Virgen María desborda todo el límite del tiempo cuando ustedes yo muraba y estemos en la presencia del Dios seguramente no vamos a ver en el calendario qué día es mañana y qué día fue ayer porque el tiempo ya no será una limitante y hay un ejemplo que esta mañana damos en la Eucaristía en San Patricio y es el siguiente las ustedes tienen televisores en la casa o no si el televisor que usted tiene en su casa puede asumir la misma señal que el televisor que tiene un borochito en el áfrica y un asiático y una persona en cualquier extremo del mundo es es un aparato pero ese aparato puede captar la señal que captan las personas alrededor del mundo ahorita que acabaron de pasar los olímpicos la gente de todo el mundo pudo ver la señal bueno que tenía incorporado los derechos ¿no? podía ver la señal de los juegos olímpicos de modo simultáneo todos lo que estaba aconteciendo en el momento lo podían ver pero cada uno tenía su propio televisor si eso se da simplemente por una invención por los medios humanos por las capacidades que Dios nos ha dado si es posible captar una señal en todas partes en diferentes transmisores la omnipresencia de Dios ¿cómo va a ser una realidad que desborde nuestra capacidad y nuestra imaginación? realmente Dios está presente en todas partes como lo está María Santísima esa señal de la televisión que llega a todas partes se convierte en un ejemplo simple de lo que significa la presencia de ella en todas partes por una gracia excepcional de Dios ahora como el motivo de la reflexión de la asunción de la Santísima Virgen María básicamente es que nosotros participaremos de esa gracia a la cual ella se nos ha adelantado entonces tendremos que aplicar la asunción la realidad de la asunción para nosotros la implicación que tiene la asunción de la Virgen María para nosotros fundamentalmente en ella la iglesia ve la madre de toda la humanidad pero también el modelo de toda la humanidad y lo que nosotros estamos llamados a vivir ella lo vivió y nos llama continuamente ascender esta experiencia de ser absunta de ser llevada de ser llevada al cielo en la vida cristiana significa la experiencia de introducirnos cada vez más en Dios y pensemos en este hecho usted alguna vez ha reflexionado sobre cómo será el cielo o no cómo se imagina el cielo bueno vamos a hacer un ensayo vamos a hacer un ensayo una persona que tenga más de 50 años levantenme la mano por favor bueno ya la puedo hablar ¿quién se atreve a responderme cómo se imagina el cielo de modo concreto 1, 2 y 3 cómo se imagina el cielo de modo concreto paz felicidad alegría alegría gozo un paraíso muy bien ya habló la experiencia no enfermos la experiencia ahora un joven cómo se imagina el cielo cristiana cómo te imaginas el cielo blanco mucha luz blanco y mucha luz ahora una niña ¿cómo te imaginas el cielo? ¿cómo lo imaginas? la hermanita le puede ayudar ¿cómo te imaginas el cielo de ustedes? tampoco sabe no se lo imagina el silencio pensamos en el cielo como un lugar muy bello ¿si? un lugar precioso les tengo una noticia el cielo no es un lugar lo decía el Papa Juan Pablo II el cielo no es un lugar el cielo es un estado del alma ¿cómo vamos a explicar esto? ¿cómo vamos a entender esto? partamos de este hecho afirmemos una cosa el cielo es Dios ahí se nos sale la idea de que el cielo es un lugar el cielo es Dios ascender al cielo o ir al cielo es ascender a Dios es ir a Dios es penetrar en Dios es entrar en Dios si Dios no existiera el cielo existiría no de hecho nada existiría no se puede entender el cielo sin Dios ahora hay algo que pueda contener a Dios entonces se imaginan a Dios en un lugar que desborde su capacidad no por el contrario Dios contiene absolutamente todo lo que le ha creado sobra de sus manos entonces el cielo no se entiende como un lugar sino el cielo se entiende como un estado en el que se puede penetrar en Dios adentrarse en Dios o apartarse de Él y cuando se habla de apartarse de Él de alejarse de Él ¿a qué te hace referencia? al infierno al infierno acercarse apartarse de Dios quien se aparta de Dios ¿a quién se acerca? al Dios al amor al maligno eso es un hecho eso es un hecho lógico quien se aparta de Dios se acerca al maligno ahora hay gente que dice bueno el cielo y el infierno o el purgatorio hay gente que dice el infierno es aquí porque yo he sufrido mucho esto es el infierno ¿ustedes qué piensan de eso? ¿sí o no? no ¿no? el infierno existe y es real y es una realidad eterna claro que sí el cielo existe y es real es una eternidad eterna y se entiende solamente desde Dios el purgatorio existe y es una realidad de purificación pero lo que nosotros tenemos que pensar es que si nuestra vida está orientada al reino de los cielos nosotros tenemos que comenzar a abrir el cielo desde aquí ¿y cómo comenzamos a abrir el cielo desde aquí? en la medida que nos unimos a Dios cuando uno está cerca de Dios uno experimenta o degusta el cielo entonces ustedes mencionaban la paz la felicidad la alegría la pureza todo lo que ustedes mencionaban eso lo puede uno comenzar a degustar desde aquí esta mañana voy a dar un ejemplo en la misma piensa en la comida que más le gusta a usted ¿cuál es? ay si se lo me gustó ¿cuál es la comida que más le gusta a usted? bueno ¿ya pensó? imagínate usted llega a un lugar donde eso que le gusta a usted está la persona que mejor lo prepara en todo el mundo una cosa exquisita y entonces hay una puerta y esa persona que prepara eso hace un banquete con ese plato que le gusta a usted abre un poquito la puerta y le dice ¿quiere una probadita? y usted tiene la oportunidad de acercarse y de ay que delicia yo quiero más abrame la puerta todavía no espere digamos que el cielo que nosotros comenzamos a gustar es como la pruebita de la presencia de Dios del amor de Dios en nuestras vidas usted siente la paz la alegría el gozo la esperanza cuando usted experimenta todo eso es la pruebita de la presencia de Dios en su vida y de lo que es la eternidad pero en un grado mucho más superior como una sombra como un reflejo pálido de lo que es la eternidad pero se puede comenzar a gustar el cielo desde aquí en el amor en el servicio en la alegría en toda esa realidad y aunque las personas que dicen realmente esto es un infierno el infierno es aquí esas personas pueden comenzar puede que hayan comenzado en su vida a vivir una realidad infernal pero eso no es el infierno hay personas que pueden vivir una tragedia completa en su vida y pueden vivir en medio del odio en medio del rencor en medio de la injusticia en medio de realidades totalmente contrarias a Dios que le hacen hundirse en la desesperanza en la depresión en el desánimo en todas esas realidades absurdas y esa persona comienza a recibir la prohibita de alguna manera de lo que puede llegar a ser la condenación en la ausencia de Dios en realidades de pecado profundas en esclavitudes profundas se comienza a gustar el pálido reflejo de lo que puede llegar a ser el infierno pero no es una realidad total lo que nosotros percibimos aquí es una realidad parcial en sombra limitada pero que de alguna manera nos permite ir nos permite ir notando la Virgen María en su paso terrenal por este mundo experimentó el cielo aquí con ella en el corazón en el vientre y en su vida al propio ritmo de Dios con ella experimentó el cielo permanentemente a lo largo de su vida y eso que ella experimentó aquí lo asumió en plenitud cuando fue absunta cuando fue llevada al cielo porque ya ese cielo esa presencia de Dios que ella experimentaba ya lo poseyó en totalidad en su cuerpo y en su alma en todo su ser nosotros vamos en un peregrinar y en ese peregrinar nosotros vamos en una búsqueda de una eternidad que Dios quiere que todos la anhelemos tener verdad de salvarnos de ir a Dios y vuelvo y repito lo que nosotros hemos gustado aquí piense en un momento bello que usted haya tenido con Dios bonito que haya tenido con Dios en donde usted ha sentido que Dios le ha fortalecido que le ama usted siente esperanza usted siente renovado usted siente fuerza usted siente el deseo de servir el deseo de amar el deseo de perdonar piense en ese momento y lógrelo y multiplíquelo si quiere por millones y millones y millones y millones y millones hasta más no puedo encontrar y entonces nos estaremos acercando a lo que puede ser el cielo todavía en el padre y lo refiero ahora conviene hacer una diferencia entre lo que hoy estamos celebrando miren la asunción de la Virgen es una cosa y la ascensión del Señor es otra cosa y la resurrección de la que nos hablan nosotros es otra realidad que significa la ascensión de Cristo que Cristo una vez que murió y al tercer día resucitó por ser Dios Él subió al cielo por sus propios medios solo ¿qué significa la asunción de la Santísima Virgen María? significa que en el momento de su dormición o de su muerte sin experimentar la corrupción ella fue subida fue absunta eso significa la palabra absunta subida al cielo por los ángeles de eso hablo en antiguas tradiciones fue absunta fue subida fue elevada no subió por sus propios medios porque es criatura no es Dios el único que subió por sus propios medios es Cristo y la nuestra es distinta ¿por qué? porque nosotros a diferencia de Cristo a diferencia de la Santísima Virgen María si vamos a experimentar la corrupción decía una vez alguien ese cuerpito que se han de comer los gusanos ¿sí? se van a comer los gusanos claro y se va a descomponer y vamos a experimentar la corrupción a causa del propio pecado claro que sí de la condición humana pero repito tras la segunda venida del Señor nuestros cuerpos serán resucitados gloriosos ¿y qué significa glorioso? repito que ya no se van a limitar por el tiempo y el espacio que ya no volveremos a tener hambre ni sed que ya no volveremos a experimentar la muerte ni el dolor ni ninguna de esas realidades dice el libro del Apocalipsis y el sol no les hará daño daño o sea ya no experimentaremos esta necesidad física que nosotros experimentamos en esta vida sino que nuestros cuerpos estarán sobrenaturalizados glorificados y al estar en esa condición se obligan a nuestra alma ejemplo de la glorificación del cuerpo ustedes recuerden que cuando Cristo resucitó si bien es cierto que les mostró a los discípulos que eran sus llagas que era él para que no lo dudara su apariencia había cambiado al punto en que no lo reconocían ¿recuerdan? y recuerden el momento de la transfiguración cuando Dios permitió que en su hijo se mostrara la gloria de Dios para preparar los discípulos a la cruz de Cristo a la muerte de Cristo él se transfiguró delante de ellos esa apariencia gloriosa ese cuerpo glorificado es lo que nosotros vamos de alguna manera o de alguna manera no a recibir como una gracia especial tras la segunda venida del Señor resucitarán dice el Evangelio de San Juan unos para la condenación y otros para la salvación eterna pero todos resucitaremos nuestros cuerpos al irse al alma pues ya cada quien estará en esa realidad para la cual digamos que hemos entendido Dios quiera que para el cielo y para la salvación absolutamente todos pensando en la asunción de la Santísima Virgen María y pensando en nuestra vida como aplicamos de modo concreto esta experiencia a nosotros en la medida en que nosotros estemos más cerca de Dios más buscamos más saboreamos más conocemos lo que el cielo puede llegar a ser recuerden y llévense en la cabecita el ejemplo del banquete delicioso que a usted le gusta una probadita yo quiero un poquito más la experiencia de Dios y en la medida en que se va gustando más se va saboreando más lo eterno y se va dejando de lado aquellas realidades a las cuales nos vamos apegando y que nos van separando de Dios nuestro Señor aplicamos esta solemnidad de la asunción a nuestras vidas sobre todo con el propósito del deseo y la intención de acercarnos más a Dios de ascender más en nuestra vida espiritual de ascender más en nuestra vida de oración de ascender más en nuestra experiencia de amor de perdón de servicio de justicia de vida cristiana y en esa medida nosotros acercándonos más a Dios nuestro Señor podemos ir viendo como nos vamos liberando de realidades que nos esclavizan que nos apartan de Dios y que muchas veces nos pueden hacer que vivamos realidades como pruebas y anticipaciones de lo que podemos hacer en el infierno está rico ¿no? ¿quién de ustedes quiere ir al cielo? bueno todos queremos ir al cielo ¿verdad? bueno al cielo no vamos a ir en coche no hay tren para ir al cielo al cielo se va siguiendo los pasos de Cristo y siguiendo los pasos de la Santísima Virgen María y esa vida que ellos vivieron estuvo muchas veces marcada por situaciones de de honor y de cruz de honor y de cruz caminar caminar hacia el cielo es caminar en la voluntad de Dios en el deseo de hacer lo que Dios me pide caminar hacia el cielo es llevar una vida de cara a Dios a nuestros señores es confesarse es comunicar es orar es reconciliarse es servir caminar hacia el cielo significa vivir con una conciencia clara de que en esta tierra en verdad nosotros somos peregrinos y que esto que nosotros vivimos hoy ahora y aquí va pasando usted puede querer mucho a su marido pero también se va a morir puede querer mucho a sus hijos pero se van a morir puede querer mucho a sus papás pero se van a morir puede querer mucho su vida pero se va a morir toda esta realidad es una realidad que pasa y en esta realidad que pasa simplemente somos peregrinos y como somos peregrinos aquí es donde nosotros nosotros nos ganamos como el ticket para que esa puerta se abra entonces hemos gustado de lo delicioso pero aquí nos tenemos que ganar el boletito y entonces cuando tengamos el boletito entramos y decimos bueno aquí tengo ya que la puerta se puede abrir y voy a reclamar mi premio que es un premio mi herencia que es una herencia también pidámosle a nuestro señor que por intercesión de la santísima virgen maría nos dé hambre y sed de él deseos de acercarnos cada día más a él si él es el cielo que nos conceda en verdad nuestro señor la gracia de llenarnos de él que nos conceda la gracia de amarlo más de anhelarlo más de buscarlo más de desear muchísimo más estar con él vivir por él y para él yo le quiero invitar a que cierre por un momento sus ojos y vamos a suplicar a nuestra señora a través de este momento a suplicarle a nuestra señora que ella nos ayude a vivir en la actitud que ella misma vivió con los pies sobre la tierra asumiendo con responsabilidad la propia vida y la misión encomendada por Dios pero con su corazón y con su mirada en el cielo es decir en Dios suplicémosle a ella que nos conceda la gracia hoy de elevar a Dios nuestra vida de dejar atrás todas aquellas realidades que nos impiden acercarnos a él suplicémosle a Dios hoy por medio de María Santísima y por los méritos de esta solemnidad de la asunción que nosotros podamos gustar de los bienes del cielo y buscarnos cada día en nuestro propio deseo de estar con Dios y amarla y de consagrarnos a él suplíquele a nuestra señora que en verdad está presente en su vida y en toda realidad humana como madre suplíquele la gracia especial de su custodia de su compañía de su protección de su intercesión suplíquele que ella siempre envíe sus pasos hacia Dios suplíquele a nuestra señora que usted siempre la encuentre o la descubra presente hablándole al corazón permitiendo aquellas palabras de las bodas de Cana haz lo que mi hijo te dice hacer lo que ellos digan suplica la guía y la enseñanza de María Santísima suplica la gracia de su compañía y de su protección y hoy de manera especial dile que venga a tu corazón que venga a tu vida que venga a tu familia que venga a tu casa que se manifieste en ti dile mamá quiero tenerte cerca no quiero vivir una vida cristiana como huérfano como huérfana quiero experimentar tu compañía madre quiero experimentar tu cercanía quiero escuchar tus palabras quiero ser dócil a tus enseñanzas quiero caminar de tu mano a Cristo quiero que tú seas mi señal que me indiques el camino madre ayúdame madre asísteme madre guíame una vez oí cantar era un ángel del Señor que anunciaba la llegada de aquel ser tan especial con su hermoso velo blanco y una estrella entre sus brazos poco a poco aparecía nuestra reina del amor su mirada era una luz de un color muy celestial en sus labios las palabras de esperanza y caridad su oración era muy pura su bondad interminable madre reconciliadora reina de la humanidad eres tú María eres tú la reina eres tú quien coronaron las estrellas eres tú María María madre del Señor eres tú la guía de la humanidad era hermosa y maculada tan radiante como el sol rodeada de pulgores que adornaba su esplendor me miró me miró con su pureza me tomó entre sus brazos su palabra de ternura despertó mi corazón eres tú María eres tú la reina de la humanidad eres tú María madre del Señor eres tú la guía de la humanidad eres tú la guía de la humanidad refugiémonos en María Santísima en esta hora de nuestra historia y a lo largo de nuestra vida digamos juntos Dios mío me pongo en tus manos y descanso en el corazón de María bajo tu amparo Madre y Señora Tú la llenas de gracia por acción y gracia del que es llénanos de gracia Amén 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 Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra de todo lo visible y lo visible de tu solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Dios verdadero de Dios verdadero Dios verdadero de Dios verdadero y en el grado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo lo puede ser y por nosotros los hombres y por nuestra salvación amó en el cielo y por obra del Espíritu Santo Dios se encarnó en el día de la vida y se hizo hombre y con respetado se pertenece su filtrada en el tiempo de Ponce o Pilate Padre Jesucristo Jesucristo es apuntada y resucitó desde el día según las escrituras y sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre y en el Padre le da con gloria para confiar a los muertos y su reino no tendrá pero en el Espíritu Santo sin vida lo venía que procede del Padre con el Padre y el Hijo recibió una triunfa de ser mi gloria y habló por los profetas que hoy en vez de que es una santa católica apostólica con Dios y se creó su nuevo optimismo para perdonar los pecados pero la resurrección de los muertos y la vida en el futuro la respuesta a nuestras decisiones es Padre escucha Padre escucha por la Iglesia cuyo futuro glorioso está refugiado en la Virgen Madre de Dios para que todo el cuerpo de Dios pueda glorificar al Señor al unísono con ella y llevarla a Cristo al mundo oremos por todas las mujeres que en todo tipo de tarea dedican su tiempo y sus esfuerzos al servicio de la comunidad cristiana que Dios les dé su alegría y las llene con su gracia oremos por todas las naciones para que se unan para compartir la pornografía y toda clase de violencia contra las mujeres y las familias oremos por la tierra de Palestina la tierra de María y Jesús que los que tienen poder para hacer lo posible quieran trabajar para que todos sus habitantes disfruten de una vida digna y libre oremos por los niños extraviados para que puedan reunirse con sus familias y seres queridos oremos por los jóvenes de nuestra iglesia y de todo el mundo oremos por el matrimonio de Carlos y Rosa que hoy cumplen 42 años de casado oremos por nuestras intenciones ponemos a la iglesia de Jesús de Dios estas oraciones en lo que te hemos presentado las intenciones en el profundo del corazón las ponemos en manos de nuestra señora para que ya las presente a ti que vives y reines por los hijos y por los hijos amén y de espíritu se alega en su presencia porque el que es grande maravilla salió en mí el santo su nombre mi alma alabar al Señor y mi espíritu se alega en su presencia porque el que es grande maravilla salió en mí el santo su nombre mi alma alabar al Señor mi alma alabar al Señor y mi espíritu se alega en su presencia porque el que es grande maravilla salió en mí y el santo su nombre su nombre mi alma alabar al Señor mi alma alabar al Señor y mi espíritu y mi espíritu se alega en su presencia porque el que es grande maravilla maravilla salió en mí besando el santo su nombre y mi espíritu 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 Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque hoy has sido llevada al cielo, la Virgen Madre de Dios, figura y primicia de la Iglesia, garantía de consuelo y esperanza de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable, dio vida en su seno, y carne de su sangre, el autor de la vida, Jesucristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 dice los querubines, Santo, 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 es nuestro rey amén. Santo, 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 es el que nos revive, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es, Santo, Santo, no, 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 no pasará. Bendito el que viene en el nombre del Señor, la gloria a Jesucristo, el Hijo de David, gozada en las alturas del mundo al Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará, cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará. ¿Verdad, Señor, por fe de toda santidad? Por eso te pedimos que santifiques nuestros goles con la acusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando Dios ha entregado a su pasión voluntariamente aceptada como Padre, cuando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cániz y ando de gracia, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y comer todos de él, porque este es el cániz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, a celeste y con demora, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cániz de salvación, y te damos gracias porque nos has sentido de servir de tu presente. Le pedimos suministemente que el Espíritu Santo congregue en la mirada cuando nos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, el Padre Pablo, el Edito, nuestro Obispo de él, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que nos dieron en la esperanza de la resurrección, especialmente oramos por el eterno descanso de Bernardina, a Otero, y de todos los que han muerto en tu misericordia, dídenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, y Madre nuestra, en la solemnidad de su asunción, el cuerpo y alma al cielo, con los apóstoles, ¿cuántos dijeron el pan de estar a través de los tiempos, y descanso, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas? La Eucaristía, Señor, quiero consagrar la vida de Carlos y de Rosa, en este aniversario de su matrimonio. Bendíselo, Señor, con manos de tu gracia, de tu paz, de tu bendición, y hoy, de modo especial, a través de la Santísima Virgen María, fortalece en ellos, Señor, la fe, la esperanza y la caridad. Haz que ellos cada día te puedan descubrir presente en su vida, que tú seas la fortaleza de su hogar, de su matrimonio. Renueva en ellos y fortalece su amor. Señor, bendícenos, bendícenos, bendícenos su casa, bendícenos toda la realidad de su familia, las intenciones y los deseos que hay en sus corazones. Córmalos hoy, Señor, por intercesión de Nuestra Señora, de tu gracia abundante y de tu bendición. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los hijos de los hijos. Amén. Llevemos nuestras manos y nuestro corazón a Dios, llenos de agradecimiento porque no somos huérfanos. Nos ha dado nuestra Madre que nos acompaña, nos protege y nos guíe. Digamos que era nuestro Padre Dios. Padre, Señor, que no estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase el voluntario de la tierra como el cielo, danos hoy, nuestro Padre, que la vida, pero a nuestras ofensas, como también nosotros, que no amamos a los que nos creen. No nos descarguen de la gracia, no nos liberamos de la Madre. Procedemos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perforación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de él, mi paz de hoy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, consuelve la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que quitas el pecado del mundo Que piedad en nosotros Que piedad en nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que piedad en nosotros Que piedad en nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que hay que quiero quedar María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que hay que quiero quedar María mírame María tú bebé con tus manos Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Que por tus ojos Y serenicordioso Entre la fuerza Entre la fuerza Entre la cara María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Qué haymen Qué lo que da Marí mírame Madre mía Quesame María mírame, María mírame, y tú me miras, él también me mirará María mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, rey me quiero quedar María mírame, María mírame, y tú me miras, él también me mirará María mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, rey me quiero quedar vamos a guardar un momento de silencio para darle gracias a Dios de manera especial por la presencia de nuestra Señora en nuestras vidas para darle gracias a Él por nuestra Madre, por su presencia, por su compañía y le gracias a Dios por el don y el privilegio de la presencia de nuestra Señora Adoré a Dios presente en ella, en el fruto bendito de su vientre, en su vida Madre mía, adoro en ti, al Salvador que está en ti Madre mía, adoro en ti, al Salvador que está en ti Madre mía, adoro en ti, al Salvador que está en ti Señor, en este día míranos con tu amor y con tu misericordia en este día nos acogemos a la protección de nuestra Señora y por los méritos de esta solemnidad míranos a cada uno de nosotros, míranos a los hijos de María y concedernos Señor la gracia de la conversión, la gracia de volver a ti concedernos Señor la gracia de la salvación concedernos la gracia de comenzar a vivir el cielo en esta tierra a ajustar a la realidad del cielo ayúdanos Señor a salir de nuestros propios egoísmos al encuentro contigo concedernos la guía, la custodia, la enseñanza de nuestra madre Dios mío me pongo en tus manos y descanso en el corazón de María y descanso en el corazón de María bajo tu amparo bajo tu amparo Amén Amén Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mi grandes cosas el que todo lo puede, santo es su nombre Oremos Tú que nos has hecho partícipes de este sacramento de vida eterna concedernos Señor por intercesión de la Virgen María en este día de su asunción al cielo alcanzar la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes Que Dios cuya providencia amorosa quiso redimir al género humano por medio del Hijo Santísimo de la Virgen María los colme con sus bendiciones Amén Que experimenten siempre la protección de la Virgen por quien hemos recibido el autor de la vida Amén Que a todos los que hoy se reunieron para celebrar con devoción la solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del cielo Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén Bajo la protección y compañía de la Santísima Virgen María pueden ir en paz Gracias a Dios Feliz noche Adiós Adiós Que en tu divino rostro te alejo confesar, permíteme que vuelva tus plantas a besar. Adiós Reina del Cielo, Madre de Salvador, adiós oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós Reina del Cielo, Madre de Salvador, adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós. Adiós.